Vivimos en una sociedad que depende de energía confiable. Dice mi papi que estamos construyendo una nueva refinería porque necesitamos algo seguro. O sea, imagínate que usamos energía solar y en la noche ya no tenemos energía. ¿Y si Michelle se queda sin fila? Ay no, yo no podría dejar así a mis seguidores. Bueno, o sea, aunque también el refri donde guardamos comida o medicinas y los hospitales y el transporte público no podrían detenerse tampoco. Planetarius, la energía. Ese término que usamos indistintamente para hablar de cuando estamos muy cansados después de un largo día de trabajo, de cuando a nuestro celular solo le queda el 10% de batería o cuando lavamos al plátano como la barra energética de la naturaleza. Así que como pueden ver, hay muchos tipos de energía. Como por ejemplo, la energía que nos da calorcito cuando estamos cerca de una fogata o nos ponemos bajo el sol. La energía que usamos para mover grandes cosas como un velero o un avión o la energía eléctrica, gracias a la cual pudimos grabar este video. Pero es muy importante distinguir de dónde está viniendo esa energía ya que el estado actual del ambiente nos ha demostrado que hay ciertas fuentes de las que tenemos que tener cuidado. Seguro has escuchado el término de energías renovables y no renovables. Las fuentes no renovables son como la madera de este cerillo. En un segundo, la llama se va a extinguir y la madera va a dejar de existir. Habrá un cerillo menos en el mundo. Y necesitaremos unos cuantos meses para que un árbol vuelva a producir la misma cantidad de madera. Y esto se puede escalar unos cuantos millones de años. Por ejemplo, el gas que alimenta la flama de este encendedor. Necesitará unos cuantos millones de años para que las rocas y los restos de organismos que ahora están en la superficie se entierren a temperatura suficiente y se conviertan en gas. En cambio, al usar la energía del viento para volar un papalote, no estamos reduciendo ni agotando la energía que produce ese viento, que son los rayos solares calentando distintas partes de la Tierra con intensidad diferente. Es así como John Tweedle y Tony Weir, pioneros de la aplicación de la ingeniería en las energías renovables, las definieron como aquellas que se obtienen de procesos continuos y recurrentes, como el viento o como el sol. Pero ¿cómo hemos aprendido a canalizar la energía de esas fuentes renovables? Vamos con Mónica a la cienciasfera para que nos lo explique. La energía solar es la que se produce a partir de la energía del sol con ayuda de celdas fotovoltaicas que se agrupan en paneles solares de silicio y una pizca de fósforo y boro. La superficie de estos paneles debe ser de color oscuro para que así pueda absorber mejor la energía del sol. Cuando los fotones del sol tocan la superficie de estos paneles, los electrones empiezan a saltar de un lado a otro generando una corriente eléctrica. Mientras que la energía eólica utiliza la energía cinética del viento que se mueve entre 10 y 90 kilómetros por hora para mover palas aerogeneradoras que a su vez mueven un rotor que genera una corriente eléctrica. Para que sea rentable deben colocarse muchos aerogeneradores en lugares que naturalmente tengan mucho viento. A estos lugares se les conoce como parques eólicos. La energía hidroeléctrica utiliza la energía de las corrientes de agua para producir electricidad. Imagina que este grifo es una presa donde puedes controlar qué tanta agua sale o qué tanta agua se almacena para después. Cuando el agua fluye, hace presión sobre las paredes de una turbina que al moverse genera electricidad. La energía geotérmica utiliza el calor de las zonas calientes de la corteza para convertir la energía térmica del vapor y el agua que se encuentran a más de 150 grados centígrados en energía mecánica que mueve las turbinas instaladas en pozos. Y si bien estas formas de extraer energías renovables podrían parecer muy sofisticadas, en realidad desde la antigüedad hemos dependido en su mayoría de las energías renovables. Por ejemplo, las casas estaban orientadas para que el sol las iluminara y calentara durante el día. Los barcos aprovechaban la energía del viento para navegar con sus velas. Y el Quijote luchaba contra molinos de viento que no hacían nada más que triturar cereales en realidad. Y este estilo de vida se complementaba con el uso de energías no renovables como la quema de madera o carbón. Pero jugaban un papel tan secundario que nadie se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Hace 300 años, todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Bueno, más bien, ¿por qué cambió todo? Más bien fue cuando inició la Revolución Industrial y el invento de un solo artefacto logró cambiar la historia del mundo para siempre. Todo inició a finales de 1700 en Inglaterra cuando los productores textiles estaban dándole con todo para desarrollar tecnologías que ayudaran a crear y tejer prendas mucho más rápido y sin la necesidad de contratar a más trabajadores. Esto lo lograron mecanizando el helado del algodón con la ayuda de molinos de viento y molinos de agua. Pero se sacaron la lotería cuando James Watt logró perfeccionar este mecanismo utilizando otro tipo de fluido, el vapor de agua. De esta forma, ya no dependían de si el viento soplaba o si había un riachuelo cerca para poder mover las máquinas, sino que solo necesitaban de algo que lograra ayudarlos a calentar el agua lo suficiente para crear el vapor de agua. Este algo lo encontraron en el carbón, que era la fuente energética ideal por su alto contenido energético. Así es como el de carbón pasó de ser una energía secundaria que solo se utilizaba para calentar, cocinar o fundir metales, a la principal fuente energética que daría vida a todo tipo de máquinas. Así también fue cuando se le empezó a hacer el peo a las energías renovables, porque pues el carbón no dependía de las inclemencias ambientales. Entonces, ¿cómo podía competir? Así fue como los barcos comenzaron a cambiar de velas a motores y se empezaron a crear otro tipo de máquinas que aprovechaban este tipo de tecnología, como los trenes y eventualmente los automóviles y los aviones. Pues muy bonita tu historia y todo, pero devuélveme mis arillos y mi encendedor y que fueran gratis, ¿eh? Bueno, sí son subsidiados por el gobierno, pero no importa. Bueno, pues como sea. A mí no me parece seguir con este tipo de energías. No, 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 no. O sea, es que piénsale. Entre más petróleo, más energía, más tecnología y más investigación. Más emisiones, más calentamiento global, más contaminación. Ni una palabra más. Yo exijo cambio a energías renovables. Ok, espera, no te vayas. Justo coincide con que estoy juntando mi catálogo eco-friendly. A ver, déjate lo muestro. Mira, tenemos solar, hidroeléctrica, eólicas, súper bonito todo. Oye, genial. Pura electricidad, libre de daños socioambientales. Libre, libre, lo que se dice libre, no tenemos. ¿Qué? Muchas gracias por vernos, planetarios. Y agradecemos a quienes escribieron este guión. Mónica Ramírez Calderón y Jimena Rodríguez Hernández. Y también a Luca Ferrari por ayudarnos con una revisión. Se la rifaron. Y también gracias a los Patreons que hacen posible que hagamos estos videos. Ellos son el equipo vida, el equipo fuego, el equipo aire, el equipo roca y el equipo agua. Rifadísimos. Gracias a ustedes Planeteando existe y también tú puedes convertirte en un Patreon a través de patreon.com diagonal planeteando y apoyarnos desde 20 pesitos al mes. Así que gracias y nos vemos en la que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!